Pero si vos tenés el tercero, va bien Vos estás ahí Acá está, mira Lo veo Ok, tiro sopapa ¿Te pego una sopapa y entras? Dale, dale, dale ¿Te pego una? 3,2,1 ¡Ya! ¡Dale, dale, dale! ¡Dale, dale, dale! ¡Dale, dale, dale, dale! No sabía que... Tenés gente de la derecha también No entiende nada la vida, boludo ¿Qué quiere que te diga? Buah, ni viene el amigo Ah, está ahí abajo, ¿le ve el pico? Me voy a mover Opa Vale, plantate gato de mierda Plantate Rodrigo, cuando vos quieras, amor Pero ese cocio con el wallhack, boludo Está muy chetado, boludo Me... Dios Me cagaba tiro fuerte todo el rato Ah, que hundo, no va No, man, no tengo casi materiales, boludo No, man, no tengo casi materiales, boludo Ah, que suerte que tuvo, mal Me tenés feo o no, bro No, no me tenés feo ni en pedo No, no me tenés feo ni en pedo No, no, no me tenés feo ni en pedo No hay que hacer Me voy a tirar todo, ¿no? Bajó justo Qué suerte que tuve De casa, gato ¿Qué onda? ¿Hay un amigo acá? Tenía muchas cosas, vos no No, no, me lo dio What? No, te muerto Olvídate Me van a tirar Uy, que se sabía Está justo ahí, mira No What the fuck Tengo miedo que me peguen de otro lado Pero si es una rata, man Claro que no me puedo agarrar secundaria Quiero escudos Fuertes, bro Hola, Matías, amigo Alto Arbustini Posta, amigo No sé para qué usan los arbustos Literal que no sirven de nada, boludo Nunca en mi vida usé un arbusto, boludo ¿Había uno ahí? Sí, mira Oh No Hier Me da Estoy Estoy No Gracias Erda Cone Sal No No entiende ni Este de acá no tiene ni idea De donde lo maté Ni idea de donde lo maté tiene Hola, Rolmai, ¿cómo estás, amigo? No sé, pero Siento que está ahí abajo Se pone abajo en la escalera Nitro, gracias por el bit, amigo Nadie tiene escudo, bro Nadie What the fuck Mira, mira, mira ¿Y sos bueno? A ver si nos va bien Uy, esa demanda que frota al lado Uy, uy, my god Oh shit, bro Oh shit 今 soy un buen Yo,ي canción, es Unión 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 ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!